Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. Sean bienvenidos a este su horóscopo semanal del 14 al 20 de mayo. Esta semana trabajaremos con la energía de los ángeles de la salud, el amor y la prosperidad. Si tú deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que está apareciendo en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Te invito a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. ¡Comenzamos! Aprende a escuchar las sugerencias, aprende a escuchar lo que te dicen los ángeles, el terreno espiritual, lo que te dicen tus amigos, la gente que te rodea porque te quieren ayudar. Toma en cuenta de que si las personas que te están dando una sugerencia o te están haciendo un comentario son personas que tienen una vida estable, una vida tranquila, una vida como la que a ti te gustaría tener, toma esas sugerencias, escucha lo que están diciendo o lo que te van a dar estas nuevas noticias. Ok, en la prosperidad te dice el ángel del tiempo divino que estás por entrar un tiempo maravilloso, un tiempo en el que todo lo que tú quieras se te va a dar tanto en el negocio como en el trabajo. Ha llegado el momento de reestructurar todo lo que es el entorno laboral, tanto horarios como qué si haces, qué no haces, entregarte al 100% a tu trabajo con amor, con pasión, con entrega, con disciplina para que la las cosas se vayan dando de una mejor manera y bueno pues esto beneficie a tu prosperidad. En el amor te dice el ángel del encanto, no pierdas tu encanto, estás conociendo todavía a la persona, no cambies por darle gusto, no es la última persona que va a llegar a tu vida. Así que no cambies, no pierdas tu encanto, esa sonrisa que te caracteriza porque a ella o a él le molesta como te ríes, no pierdas esa chispa porque a él o ella le molesta que seas una persona que se ríe, que se expresa, que disfruta de la vida, no pierdas tu encanto por complacer a nadie que no es lo correcto en tu vida o que no está todavía listo para estar en tu entorno. Así que dale la vuelta a la página, disfruta y no pierdas tu encanto. Si estás en una relación de matrimonio te dice el ángel de igual manera no pierdas tu encanto, no te sumerjas en una burbuja de tristeza, de amargura, de ira, de coraje. Al contrario, sal, ríe, disfruta, expresa, externa todo lo que no te parece de la relación y si todavía hay manera de resolverlo pues se resuelva y si no, de igual manera toma tu decisión. Si te encuentras en un periodo de soltería te dice este maravilloso ángel que sigas alimentando ese encanto, esa luz, ese brillo que tienes en ti, que es lo que te caracteriza y más adelante vas a poder tener la oportunidad nuevamente de disfrutar el amor en tu vida. En tu suerte, tu día de éxito y prosperidad es el lunes, tu número de la suerte es el 3 y el color que te va a ayudar a tener ese encanto, es el azul y el dorado. Vas a trabajar esta semana con el acuerdo que dice, sé impecable con tus palabras. Habla con honestidad. ¿Quieres que la gente sea honesta contigo? Habla tú también con la misma honestidad que estás pidiendo. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas y comentes los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.